Buenos días, soy Álvaro Bello en el 1 de Cuarto Biso y os vamos a enseñar cómo se hace unos labios capa para el charón. Entonces necesitamos el papel en formato cuadrado, un boli y una regla. Empezamos. Doblamos el papel por la mitad, de modo que se nos queda un triángulo. Lo marcamos y hacemos tres segmentos totalmente iguales. Para ello usamos la regla y el boli. Medimos un poquito, aquí, y otro igual. Ahí, muy bien. Vamos esto por aquí. Y ahora desde el primer segmento que hemos marcado, llevamos hasta el otro. Ahí. Hacemos un triángulo. El triángulo lo dividimos por la mitad. Se nos queda este triángulo más pequeño. Así. Este lo volvemos a partir. Y este lo llevamos arriba. Así. Y se nos queda este piquito fuera. El piquito lo metemos para adentro. De modo que se nos quede este así. Muy bien. Ahora lo abrimos. Y hacemos los mismos pasos desde el otro lado. Volvemos a coger la esquina y lo llevamos hasta el otro punto que ya hemos marcado. Y lo llevamos. Este lo partimos por la mitad. Se nos queda este triángulo más pequeño. Y con este volvemos a hacer lo mismo. Muy bien. Vamos a hacer el piquito fuera. Ahí. Y el piquito lo vamos a meter para adentro. Se nos queda como en el otro lado. Muy bien. A este también lo abrimos. Una vez que se nos quedan los doblados marcados. Abrimos el triángulo. De esta manera. Y marcamos esta recta de aquí. Así. Muy bien. Luego, del piquito que habíamos doblado, lo doblamos por la mitad. De modo que se nos queda así. Ahí. Luego, estas dos dobladas que tenemos, también las marcamos porque luego se nos van a quedar en valle. Así que lo doblamos por aquí. Y este lo doblamos por aquí. Y ahora, para que estas rectas se nos queden en valle, para que luego tengamos esta recta y ya que hay mucho en la boca, la doblamos otra vez. Entonces esta recta la cogemos aquí. La ablamos hacia afuera. Y con esta repetimos el mismo paso. Venga. Muy bien. Con esta hacemos lo mismo. Doblamos por aquí. El pico lo metemos para adentro. Doblamos como habíamos hecho antes. Paramos por aquí. Vamos a marcarlo. Así. Y volvemos a marcar estos dos. Este para un lado. Y este para otro lado. Muy bien. Ahora, con las dos que hemos cogido, las cogemos así. De manera que podemos cogerlo de los dos lados. Y lo cerramos. Lo cerramos, lo cerramos, lo cerramos. Aquí. Y se nos queda esta especie de romba. Lo apretamos ahí con ganas. Lo abrimos. Doblamos este para adentro. Lo ablamos por la mitad. Este para adentro. Y por la mitad. Y ahora abrimos. Y tenemos la estupenda boca. Con movimiento y todo. Muchas gracias.